El pasado mes de noviembre, la Unidad de Acción Rural quiso homenajear a la Constitución española con motivo de su 40 aniversario, mediante un acto que tuvo lugar en Logroño. El acto fue presidido por el ministro del Interior, don Fernando Grande Marlasca, que fue recibido por el Teniente General Director Adjunto Operativo, don Laurentino Ceña, el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, don José Ignacio Pérez y la alcaldesa del Ayuntamiento de Logroño, doña Concepción Gamarra, entre otras autoridades civiles y militares. El libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. El acto consistió en una parada militar en la que un componente del Grupo de Acción Rápida procedió a la lectura de dos artículos representativos de la Constitución. El último ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Gracias a ese compromiso con los valores constitucionales, hoy podemos celebrar que hemos disfrutado de un largo periodo de estabilidad y progreso único, en el que hemos cumplido gran parte de nuestras expectativas. En 1978, éramos un país que salía de una larga dictadura, una España decidida a integrarse en Europa, con una ciudadanía ávida de libertades, con sed de cultura y con voluntad de alcanzar todo tipo de conquistas sociales. La Constitución trazó el camino que nos ha traído hasta aquí, mediante el consenso y el diálogo. La Guardia Civil, vosotros, junto a otros actores políticos e institucionales, habéis contribuido de una forma determinante a hacer posible esta España constitucional que hoy disfrutamos, esencialmente garantizando la seguridad necesaria para que la ciudadanía pueda ejercer libremente de sus derechos. En cuadra de gastadores y banderines, brindan homenaje a los que dieron su vida por España. Por la patria, morir fue su destino, querer a España, su pasión eterna. No supieron vivir de otra manera. Se rindieron honores a aquellos Guardias Civiles que dieron su vida en el cumplimiento de sus deberes, garantizando la ley y defendiendo los valores constitucionales. ¡Gracias! 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 Una vez finalizada la parada, el ministro del Interior ha asistido a una explicación de la historia de la unidad desde su creación hasta la actualidad. Disgregar la unidad para apoyar a las unidades territoriales de Comandante. Para la resolución de fenómenos terroristas, pero también para la actuación ante fenómenos delictivos de alta intensidad. A continuación, Fernando Grande Marlaska firmó en el libro de honor de la UAR. El ministro se desplazó posteriormente hasta el Polígono de Experiencias para las Fuerzas Especiales de la Guardia Civil, donde se realizó una demostración de capacidades de la unidad con varios escenarios, entre ellos una demostración de técnicas de franqueamiento operativo en altura, un escenario internacional en el que un equipo delgar reacciona ante un atentado y por último un asalto a un inmueble apoyado por un equipo canino. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!